Difundieron el momento en que una mujer dispara durante una pelea en una plaza comercial en el Estado de México. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la plaza comercial Town Square, ubicada en Metepec, donde un grupo de personas se encontraban tomando en un bar. Sin embargo, comenzaron a discutir y a pelear. El pleito llegó hasta el estacionamiento, en donde una mujer sacó un arma de fuego y con toda naturalidad disparó al aire. Los hechos quedaron captados en video y difundidos en redes sociales. Sin embargo, el ayuntamiento de Metepec señaló que el personal de seguridad de la plaza comercial aseguró que no hubo ningún disparo y que se había tratado del ruido del escape de un coche. Esto, pese a que las imágenes demuestran lo contrario.